Hola, bienvenidos a Somos Latino VIP, aquí nos cogieron en este relajo de transbastidores. Mi sección es una muy especial nuevamente porque tengo un invitado y él es Enrique Clase. ¡Uepa! ¿Cómo estás Enrique? Muy bien, muy bien, gracias a Dios, tranquilo y súper encantado de estar aquí compartiendo con toda la gente linda y toda la gente bella de aquí, de la ciudad de New York, aquí en Somos Latinos VIP. Ya lo sabes, el mejor de la web, ahí está. Bueno, pues vamos a hacer un poquito de historia, siempre me gusta con mis invitados hacer un poquito de historia. Has pertenecido a un sinnúmero de orquestas de merengue como, wow, Ricarena, Julián Oroduro, con los Toros Band y de ahí cruzaste con Héctor Acosta, el Torito. Y un sinnúmero de orquestas más, todas han sido de merengue. Sí, sí, gracias a Dios, sí. Ha dado la casualidad de que han sido de merengue los proyectos. Y mi inicio en realidad fue con Reynol Sosa y la Nueva Cosecha. De ahí entonces, él es el corista de Los Rosarios, entonces ahí pasé a Ricarena, duré tres años. Desde ahí entonces crucé con un grupo que se llamaba Melado Criollo, luego con Julián Oroduro, duré ahí unos cuatro meses. Entonces de ahí el Toro Gerardo Díaz quiso que yo formara parte de los Toros Band. Entonces ya cuando se independiza Héctor Acosta ya con su orquesta, él también quiere que yo forme parte de su agrupación. Y hasta el momento estoy trabajando con él, gracias a Dios. Pero a la par estoy haciendo mis proyectos. Exacto, o sea que has tenido un sinnúmero. Entonces pregunta obligada. El género que tú estás ahora haciendo, para cual tú vas a ser como solista, es el género bachata. Entonces la pregunta obligada, si has hecho merengue, la bachata es porque te gusta, quieres hacer algo diferente o quieres irte con la vertiente de que es una realidad que la bachata es que le está haciendo, como quien dice, la competencia amistosa al reggaetón. Sí, es así. Y principalmente yo nací escuchando bachata. Mis padres son exilvados y me encanta la bachata. Eso es en principio. Entonces ya cuando la bachata explota ya, que ha tenido la popularidad a nivel internacional tan excelente, gracias a Dios. Ya así me digo, oye, tengo que hacer bachata porque me encanta y además es un género bien romántico. Es la guitarra, me encanta la guitarra también. Y quiero hacer bachata, quiero expresar lo que yo siento, canciones mías, arreglos míos y ese tipo de cosas. Todo tú, tú lo produces tú. Por el momento. Tu eslogan es bachata para enamorarte. Bachata para enamorarte, mi reina. Con clase, le añado yo. ¿Por qué ese eslogan? Bueno, este, porque yo estaba buscando, pues normalmente encasillan a la bachata como que es solamente bachata de amargue. Y no es así. Hay muchísimas canciones que son para enamorar, son bachata, este, para tú dedicárselo a una mujer. Yo no te puedo dedicar a ti si yo te quiero enamorar una bachata de amargue. Ah, no. Eso es imposible. Me espanta. Si yo te quiero conquistar con el género que a mí me gusta, que me identifica, que es la bachata, yo no te puedo venir con una bachata de amargue. Yo tengo que brindarte una bachata que a ti, que yo sepa que te pueda conquistar, que te vaya a gustar y que tú me tengas presente. Así mismo es. Entonces, aquí yo presenté hace algún tiempo atrás tu primer video con la primera canción de promoción que se llamaba Yo Soy el Verbo. Pero tú tienes un segundo video en la calle hecho en New Jersey. Hablanos un poco de la canción y del video. Bueno, la canción es de mi autoría y el arreglo también. Se llama Mi vida es para ti. Fue realizado en la ciudad de New Jersey y Nueva York. Fue filmado por el productor Robert Cruz, oriundo de Bonao, la ciudad de Bonao, mi amigo, que vive aquí en New York. Y en realidad sí me gustó muchísimo el trabajo que pudimos hacer, que pudimos fusionar para brindarle al público. Perfecto. Ahí le estamos mostrando al público un pedacito del video hecho aquí cerquita en New Jersey. Entonces, te quiero preguntar, ¿sabes qué? Aventura haciendo bachata hizo su género, lo estableció. Entonces, vienen cantantes como Prince Roy y esta vertiente que está surgiendo. Entonces, yo quiero preguntarte, ¿qué tú nos traes de nuevo? Que podamos decir, ese es Enrique Clase. Hay fusiones, principalmente los sonidos que utilizo en la guitarra. No es tan bachata así, tan con el sonido de esa guitarra tradicional, implementando el piano, unos patrones también que son, no de bachata, son más de música americana, de música gringa, de música dance también, principalmente esta también. Y esa es la intención, el identificarme con la música mía, que la gente escucha, ah, eso es un arreglo de Enrique Clase, ¿te entiendes? Y esa es la intención, que me identifiquen con eso. Perfecto. Entonces, sabemos que todavía labora con un gran cantante exitoso. Y como dicen ustedes los músicos, que tienen mucho picoteo. Sí, gracias. Él toca, viajan, le está yendo muy bien a ustedes como grupo. Entonces, ¿por qué ahora tú crees que es tu oportunidad de tú despuntar? Bueno, esta carrera es muy como inestable. Y hay que saberla sobrellevar y ir dando los pasos, principalmente cada paso, aunque sea corto, y no depende del tiempo que sea, pero que cada paso que se vaya a dar sea certero. Y lo que yo estoy haciendo es eso. Voy haciendo mis pininos poco a poco, que la gente me vaya conociendo. Quise también crear mi emblema, mi logo. Son unos t-shirts que ya tú lo has visto. Y me disculpa que no te traje el tuyo aquí en vivo. Pero este es mi emblema, que la gente va a identificarme con este logo. Es la Q de Enrique en forma de guitarra. También mi manera de escribirlo aquí, que se ve Enrique con una sola, con la N nada más. Con N, sin la E. Sin la E, sin la primera E. Obviando la primera E. Ajá, como en inglés. Sí, así es. Entonces, perfecto. Hablando de tu logo y eso, ¿dónde las personas pueden disfrutar de tus videos, ver tus canciones y todo lo nuevo que vas haciendo? Bueno, me puedes buscar en mi página web, que se llama Enrique con N. Obviando la primera E, enrique.com.do. Si no, es mi Facebook también, que es Enrique Clase. Es bien sencillo. Y espero que me envíen sus recuestos, su invitación y todo eso, que le envío mi video. Pueden descargar de mi página el video, fotografías muy hermosas, gracias a Dios, bien elaboradas. Por amigos míos que trabajan allá en principales agencias publicitarias de República Dominicana. La canción y el video, todo lo pueden descargar gratuitamente. Perfecto. Entonces, bachata para enamorarte, pero ¿descarta en algún momento grabar un merenguito? No, para nada. Pero la intención, tú sabes que el merengue y la música está teniendo mucho cambio. Entonces, se fusionan los géneros y mi intención es esa, querer fusionar. Voy a hacer un merengue, pero es fusionado, claro, con mi base totalmente de guira, tambora y el tumbado del piano y todo eso. ¿Entiendes? Pero quizás sin metales, algo así. Pero si Dios lo permite, voy a hacer mis merengues, que me encantan. Exacto. ¿Y nada de merengue urbano? A lo mejor uno no puede tampoco predecir ni adelantarse a los acontecimientos, pero nadie sabe si de repente la gente quiere que yo haga algún merengue urbano, que se yo, pero a mi estilo, ¿entiendes? Exacto. Ya creando con... Sí, sí, es así. A tu estilo. Cada cosa, yo soy de los que piensas, de que cada cosa que tú vayas a hacer tiene que ser con criterio, de que la música dominicana tiene que, si tú vas a ser uno de los exponentes de esa hermosísima música a nivel internacional, tú no puedes venir con algo que sea, que le reste al género, sino que le sume. Y esa es mi intención, que sea con calidad, con criterio. Perfecto. Entonces, ya para terminar, él compuso una canción, un pedacito de una canción, y yo le pedí personalmente, para finalizar la entrevista, que nos cante un pedacito de una bachata para lo que están votados. Así me fue, así escribió él, para lo que están votados. Eso fue una canción, un video, en realidad, me disculpa, no es composición mía, si no la quise subir, porque me encantó muchísimo, es un bolero viejo, se llama Besos Usados. La guitarra ahora mismo parece que está teniendo unos problemitas técnicos. Raro aquí, somos latinos. Sí, no hay problema. Le vamos a poner el micrófono. Vamos a ver entonces si podría sonar. No es lo mismo, pero se hace el intento. Se hace el intento, no te preocupes. No te preocupes, no te preocupes. Bueno, ahí le dejamos con un pedacito del video para la gente que disfrute. Ese es el video que ustedes pueden descargar, así que lo dejo con besos. Besos Usados. Vamos a hacer un pedacito que yo sé que te encanta mucho. Cuando dices que te olviden, es porque me has olvidado, pides que desaté un lazo que ya llevas desatado. Como por una caricia, como se olvidan tus brazos, sabes que me es imposible dividir en dos los pasos y repartir el camino sin separar nuestros labios. Y repartiré el camino sin separar nuestros labios. Volverás a amar, es cierto, te enlazarán otros brazos. Vivirás, amaneceres, entrará luz en tu cuarto. Arrumbarás mis recuerdos como se arrumban los trastos, pero por más que lo intentes, ya no olvidarás mis labios. Tus besos eternamente, ya serán besos usados. ¡Epa! ¡Eso! ¡Bravo! ¡Qué manera de terminar una entrevista! Gracias Enrique por haber estado aquí. Esta es tu casa, somos Latino VIP. Éxito y sabes que aquí, cada vez que tengas la oportunidad de venir, usted venga sin avisar. ¿Sí o no? Déjame decirte y déjame decirle a todos los que están aquí en el set, que le agradezco muchísimo. Y también a los que nos están viendo a nivel real time en internet, que esta ha sido mi primera entrevista a nivel internacional en Estados Unidos. ¡Epa! ¡Eso! Y siempre lo voy a tener, espero no desfraudarles, que cuando tenga mi proyecto, que con Dios mediante tendré éxito, voy a venir aquí con toda la humildad con que me estoy presentando en estos momentos. Siempre estaré agradecido de ti que me diste la oportunidad y también de cada uno de los que están produciendo este excelente espacio. Y espero que Dios los siga bendiciendo para que le abra las puertas a muchísimos talentos jóvenes, con muchísima calidad también dominicanos. Gracias. Amén. Así será. Bueno, entonces seguimos con el contenido de Somos Latinos VIP. Hasta la próxima. Gracias. Con tantos días de soledad, esperando la felicidad, hoy has llegado a mi vida en el justo momento. ¿Qué más quiero amar? Sé que es muy pronto para pensar, si nos casamos quién lo sabrá. No habrá un minuto, el tiempo no cuenta para brindarte todo lo bonito que te mereces y con mucho gusto te entregaré. Gracias. Porque sé que no habrá más tristes primaveras, las flores serán más bellas, porque nuestro amor no tendrá fin.